Hola Sandra. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Por qué decidiste venir a los Estados Unidos? Porque mi esposo estaba estudiando su maestría aquí en los Estados Unidos, en Nuevo México. ¿Cuántos años tenía usted cuando se mueve? 28. ¿Fue difícil dejar atrás amigos y familia? No, a ratos los extraño, pero la verdad no fue difícil. Está bien. ¿Trabajó o fue a la escuela en Colombia? Las dos. Trabajaba y estudiaba. Trabajaba en una compañía de exportación de trajes de baño y estudiaba administración de empresas. ¿Cree que tenía una educación buena en Colombia? Sí. ¿En la universidad? En la universidad, sí. ¿Cuándo usted era niña, qué le gustaba con tus amigos? Me gustaba montar en patines, en bicicleta. Hacía muchos deportes, juegos afuera en la calle. ¿Cuándo usted era niña, le gustaba comer? Me gustaba comer fruta. Mucha fruta. Y todavía. La comida que tenía. Más fruta que otras cosas. En Colombia tradicional. Y aquí igual. También comen mucha fruta. ¿Jugaba usted algún deporte en tu infancia? ¿En el colegio? En el colegio. Jugaba basketball. ¿En el colegio? En la escuela. En la escuela. Estaba en el miro de la escuela. Aquí. Sí. ¿Cuándo usted era niña, usted asistía a los eventos culturales? Sí. Asistía y también participaba de ellos. ¿En las fiestas? Sí. En los festivos. Pues si había desfiles y cosas, siempre iba o también estaba participando. ¿Cuándo usted era niña, viajó a otros países en Sudamérica? Solo tuve la oportunidad de ir a Venezuela. ¿Venezuela? Sí. ¿Solamente a Venezuela? Solamente a Venezuela. ¿Te gusta tu trabajo en los Estados Unidos? Sí. Me gusta mucho. ¿Qué le gusta a él? Me gusta el ambiente laboral. Me parece que la gente es muy amable y que se trabaja muy tranquilo aquí. ¿Usted prefiere la cultura en los Estados Unidos o en Colombia? Yo creo que me gustan los dos. Una complementa la otra. ¿Usted prefiere la comida en los Estados Unidos o en Colombia? En Colombia, definitivamente. ¿Tiene familia que todavía vive en Colombia? Sí, mi hermana mayor y mi sobrina. ¿Con qué frecuencia visita Colombia? Más o menos un promedio de año y medio. Cada año y medio. ¿Con muchas frecuencias? Sí, la verdad sí voy. Bastante. Está bien. Gracias por tu tiempo. De nada.